Hoy venía hacia ti, hoy venía hacia mí, quiero hacerte un regalo viejo. Desempolvemos algo, las pasiones lejanas, algo de aquellos sueños sin ventanas. Vivamos de corrido, sin hacer poesía, aprendamos palabras de la vida. Desnudémonos pues como viejos amantes, que lo mismo de siempre nos queda adelante. Desnudémonos pues como viejos amantes, que se apague la luz y que el sol se levante. Me quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Te quiero salvar, haciendo revolución desde tu cuerpo de cristal. Algo nos está pasando, ayer te leí una mano y cada dibujo al verme me interrogó. Algo nos está pasando, ayer hambre te leí interrumpo, de encender la luz y encendí el sol. Hoy venía hacia ti, hoy venía hacia mí, vamos a hablar en voz muy baja. Dime lo que te pasa, déjame levantarte, déjame darte un beso y curarte. Vivamos de corrido, sin hacer poesía. Aunque no esté de moda en estos días, aunque no esté de moda te pido una mano. Mis entrañas no entienden estética y cambios, aunque no esté de moda repite conmigo. Quiero amor, quiero amor, quiero amor compartido. Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Te quiero salvar, haciendo revolución desde tu cuerpo por variar. Algo nos está pasando, un ruido como de pasos viene en la oscuridad y se vuelve a ir. Algo nos está pasando, desde que la gente está empeñada en quererse amar y en poder vivir. Algo nos está pasando, un ruido como de pasos viene en la oscuridad y se vuelve a ir.